Bueno, nos encontramos aquí en la calle La Brea Quinta Cuadra, donde llegaba la policía. Bueno, está el coronel. También se encuentra el coronel a mando de este operativo. Vamos a ver de qué se trata este operativo. Se encuentra aquí la policía. Bueno, se encontró, se ha aparecido una balacera acá. Vamos a ver. ¿Qué es eso? No. 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 Hay que tirar piedras aquí No hay que tirar piedras Ya vieron que abrieron la boca Cuidado el techo Aquí ha sido prendido Salve, señora, salve Voy a comer, me tiran el caballo ¿Quién tiene el celular? ¿Quién tiene el celular? ¿Quién tiene el celular? ¿Quién tiene vecinos? ¡Avisen a los vecinos que salgan! ¡Salir! ¡Los vecinos! ¡Eh! 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 ¡Infratar! Se quema todo, se quema todo aquí. Se quema todo, se quema todo. Se quema todo aquí. Nos dejó pasar los caminos. Se quema todo, se quema todo. Personal, autoridades, policía. Siguen llegando los bomberos, más bomberos para este... Las llamas de fuego, señoras y señores. Para la parte de... ...información, por favor, ya más bomberos, más vehículos de bomberos para poder socorrer las llamas de fuego. Así es lo que estamos nosotros llevando, pues, la información en estos momentos. Se normaliza, se vuelve a controlar el tema de la violencia. Se vuelve a controlar el tema de la violencia. Aquí en la ciudad. Y luego hay otro bombero por la parte de atrás. Estamos cumpliendo el trabajo de información. Vemos que también la policía participa, ayuda a los bomberos con este tema, poder llevar el agua y poder aplacar las llamas de fuego. Lo que estamos observando, vemos a los bomberos que ya están aquí, y dos vehículos, tres vehículos de bomberos que están aquí, pues, aplacando, la llama, subsidiando, pues, este, este, eh, hecho. Está ocurriendo aquí, en el asentamiento Mano, Santa Teresa.